Con todo el derecho del mundo ¿Por qué me preguntaste? ¿La viste? No Ah, no, yo me quedé dormido en la plaza y como se largó a llover me vino a ver ella ¿Alguna vez era el perro? Sí, sí Me bañé en casa de ella, boludo La verdad que necesitaba... Sí, necesitaba como 20 duchas, boludo y como me dio... para comprar unas cosas y se fue a la mierda y no... se tuvo que ir ahí te dejé en la zapatilla que estabas ahí acostado compartí la mitad de lo que tenía también le dejé un alfajor al Ale ahí igual ya estoy sin un mango de vuelta Dice que va a estar todo el día así, boludo Sí, boludo ayer empezó como una garúa finita, ¿viste? Sí, pero después era algo mal